Dicen que otra vez sin querer Y pronuncié tu nombre hoy No sé qué será lo que estoy sintiendo Desde que llegaste tu sonrisa en mí quedó Abrazando mis sueños Si esto es amor Tendrás mi corazón Si esto es amor Si esto es amor Cada vez que estás junto a mí Todo está natural Y busco respuestas Cuando veo tus ojos Te has convertido En una tentación Y me pregunto Si esto es amor 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 Tendrás mi corazón Si esto es amor Si esto es amor ¿Cómo te apoderaste nena De mis sentimientos? No quiero equivocarme No quiero equivocarme No quiero equivocarme No Si esto es amor Tendrás mi corazón Si esto es amor 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 Amén